Bonita noche para pasear. Bonita noche para pasear. Linda noche para pasear. Bonita noche para pasear. Te has preparado para ir a la playa, ¿verdad? Para ir a la playa. Se te olvidó lavar. No tienes nada limpio que usar, ¿verdad? Nada limpio, así es. Mañana es día de ducharse. Nada está aseado, ¿no? Nada está aseado, ¿no? ¿Se te olvidó lavar? No tienes nada limpio que usar, ¿verdad? Nada limpio, así es. Tu ropa, dámela ahora. Su ropa, dénmela ahora. Yo quiero que me den su ropa ahora. Su ropa, dénmela ahora.